Sí, Lalo. A ver, Constanza, Presidenta del Centro de Estudiantes, ustedes no han apoyado la toma. Sí, piden más presupuesto universitario, pero votaron en contra. ¿Cuál es la situación? Sí, la postura es clara. Sí al presupuesto universitario para el 2025, sí a la lucha por un salario digno para docentes y no docentes, pero no apoyamos la toma porque entendemos que en este momento, más que nunca, necesitamos estar unidos todos los claustros, todas las posturas políticas en la Facultad de Derecho, en el Centro de Estudiantes y las agrupaciones mayoritarias que tienen representación en el órgano de co-gobierno, que es el Consejo, no votaron a favor de la toma. Creemos que esta postura divide, no solamente internamente, a la Facultad de Derecho, a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad. Necesitamos mostrar el valor de la universidad pública, necesitamos mostrar por qué la universidad pública es un orgullo argentino, por qué vale la pena invertir en educación y este tipo de cosas, creemos que no suman en ese sentido, por eso sí a la lucha, sí a la organización, sí al diálogo, pero no a la violencia, no a las tomas y no a la deslegitimación de todos los espacios de representación estudiantil. Muchas gracias. Bien, hasta ahí la palabra entonces al presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Quiero decirles que la toma es por 24 horas, que en este momento hay un paro universitario y vamos a saber qué nivel de afectación hay al dictado de clases cuando se resuelva la continuidad o no de la medida. Sí, no hay grandes precedentes de que se tome derecho. En otras oportunidades se tomaba el decanato. En esta oportunidad la toma es total, pero veremos los alcances de la medida si finalmente hay afectación a las clases y a los exámenes recién la semana que viene. Este es el panorama entonces después de la Asamblea Interclaustros que ha definido la toma de derecho. Mateo. Ahora, lo que parece, a ver Mateo, es una posición dividida de los estudiantes del Centro de Estudiantes respecto a la toma, ¿no? Exactamente, Roberto. Son distintas agrupaciones. Recordemos que la Facultad de Derecho está bajo la conducción de Franja Morada que ganó el Centro de Estudiantes y hay otras agrupaciones minoritarias, pero juntas con otros claustros y otras personas que han venido aquí a la Asamblea han sido mayoritarios, por eso se definió la toma. Hay agrupaciones como la Marea asociada al MST, también agrupaciones como Justicia Social ligadas al kirchnerismo y ahora, bueno, la discusión entre los referentes de la Franja Morada y agrupaciones que han apoyado la toma. Bueno, están discutiendo y ustedes lo están viendo en este momento en las imágenes, ¿no?